Este es mi problema que yo tengo. No es como que algo pasó de repente o que no nos lo esperamos. Esto es algo que él enfrentaba todos los días. En su diario, donde habla acerca de una carrera, dice que varias veces se cayó de la moto, tuvo distintas caídas en una situación en que en una ocasión la moto iba a una velocidad fuerte. De pronto, bueno, pues quienes hemos tenido una pérdida tan fuerte, de pronto no sabemos qué hacer. El día de hoy Mateo decidió partir, decidió irse de este mundo, de este plano. No sabemos qué hacer con este dolor. O de pronto pasas por tantas etapas, de pronto siento que no es verdad. Desgraciadamente tuvo un golpe muy muy fuerte en la cabeza, que le ocasionó una grave lesión, una gravísima lesión. No sé qué hacer con el dolor y vivo y sigo adelante. Un video del incidente que involucra a Mateo, el sobrino de la presentadora Andrea Legarreta, ha comenzado a circular en varias plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. El video captura el momento exacto en que ocurre la colisión, mostrando cómo Mateo es lanzado al aire como consecuencia del impacto. Se ha comunicado que este suceso tuvo lugar durante una carrera de motocross en la que Mateo estaba involucrado. La divulgación de este contenido ha suscitado gran interés y preocupación en las redes sociales. Después del incidente, Mateo tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital. La propia productora, Andrea Legarreta, había pedido públicamente oraciones por la pronta recuperación de su sobrino. Trágicamente, se ha confirmado que Mateo perdió la vida como resultado del incidente. Es un hecho lamentable y conmovedor. En un mensaje desgarrador, estamos pasando la peor de las pérdidas, jamás imaginadas. Hablé con Mateo antes de irse y le dije que se fuera tranquilo, que le prometía estar bien para su hermano, para su papá, para sus abuelos, pero sobre todo para mí, añadió la madre del joven. Estas palabras transmiten una profunda tristeza que resuena en cualquier persona que las escuche. Andrea Legarreta también compartió unas palabras de despedida para su sobrino, destacando el amor y el apoyo que recibió de su familia. Expresó, Dios sabe que a nuestro Mateo le tocó la mejor familia. Ustedes son los mejores si le brindaron a Mateo en vida todo el amor, apoyo y felicidad que un niño puede soñar. Mucha fuerza, amor el lindo. No es tan solo si jamás lo estaremos, así comentó el equipo de la competencia de motocross. Estas expresiones muestran el intenso cariño y la solidaridad en este periodo de tristeza. En esta situación, Mateo era verdaderamente joven, apenas un adolescente, para participar en competiciones. Aunque algunos podrían argumentar que iniciar a alguien tan joven en un deporte tan arriesgado tiene su justificación, el manejo de motocicletas y elevarlas en el aire conlleva intrínsecamente peligros. Y cuando se lleva al extremo, el riesgo se incrementa aún más. Esta peligrosidad se amplifica en eventos de carreras, donde la búsqueda de velocidad y la victoria pueden resultar en consecuencias catastróficas, como la pérdida de vidas. Una trágica noticia ha azotado a la familia de Andrea Legarreta, ya que su sobrino de 14 años, Mateo, ha perdido la vida de manera repentina, según lo anunció su madre, Valentina Martínez, a través de un video en Instagram. En este mensaje desgarrador, Martínez reveló que Mateo tuvo un incidente mientras entrenaba el miércoles pasado. Desafortunadamente, este resultó en una contusión severa en la cabeza que le causó una lesión grave. El día de hoy, Mateo decidió irse de este plano para transformarse en parte de él, así lo comunicó. Estamos pasando por un momento muy difícil, pero estamos contentos, estamos tranquilos, porque Mateo se fue feliz, se fue haciendo lo que más quería, se fue cumpliendo uno de sus más grandes sueños. Estamos los tres unidos, yo le prometí que íbamos a estar bien, que íbamos a estar fuertes, sigue el escrito de su madre en redes. La actriz y tía del joven ha decidido despedirse de su sobrino con una emotiva carta abierta que ha conmovido a sus seguidores. Mi niño hermoso, nuestro Mateo, el Mateo de todos, llegaste a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de guerrero de luz, con tus enseñanzas, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza, alegría, amistad, juego y risas, expresa en su carta. Agradece por lo que les enseñó en vida y lo que seguirá enseñando ahora que ha trascendido. Agradece también por haberle dado el dulce honor de ser su, Manina, como le llamaba. ¿Qué felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso? Continúa su mensaje. Ella expresó su profunda devastación ante un acontecimiento tan antinatural, considerando la juventud y vitalidad que emanaba el joven de tan solo 14 años. Dios, sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar para poder abrazarte de nuevo, pero lamentablemente no es así. Hay situaciones que la mente y el corazón simplemente no pueden entender ni aceptar. Sin embargo, tus padres y tu hermanito nos muestran, como siempre lo han hecho, una gran lección de amor, vida y aceptación. Sin duda, has sido bendecido con los mejores padres y el mejor hermanito que alguien pudiera soñar. Y tú, mi niño lindo, sin duda fuiste y seguirás siendo el mejor guerrero, añadió con pesar. A pesar de su tristeza los padres de Mateo, sobrino de Andrea Legarreta, despiden a su hijo con un conmovedor mensaje, disfruten a sus seres queridos. Además, decidieron grabar un video para informar el lamentable deceso del menor y expresar su agradecimiento por el apoyo recibido de parte de sus seres queridos. Lo vamos a extrañar con todo nuestro corazón, pero sé que vivirá en el corazón de cada uno de los que nos están viendo, y lo honraremos cada día de nuestros días, les pedimos que no nos suelten en este momento. Expresó la madre. Por otro lado, Valentina Martínez indicó que permanecerá en Estados Unidos junto a su familia, hasta que las autoridades pertinentes autoricen el traslado de su hijo a México, donde se llevará a cabo el velatorio y se ofrecerá una misa en honor a su eterno descanso. Fue en ese mismo video donde Valentina y su esposo compartieron una conmovedora reflexión tras la pérdida de su hijo Mateo. Me siento muy tranquilo porque, ustedes saben que compartí cada segundo de la vida de Mateo al máximo, me siento muy satisfecho de haber estado con él en todos los momentos dándole la bici, dándole la moto, disfrutando esos momentos de vida, disfrutando, comentó el papá de Mateo con la voz entrecortada. Y continuó, disfruten a sus hijos, disfruten cada instante de esta vida con sus hijos, no dejen nada para mañana, no vivamos con miedo, vivamos cada instante al 100%. Hacer deporte en acciones, en gratitudes, agradezcamos cada instante de nuestra vida y disfrutemos a nuestros hijos, a nuestros padres y esposas, a todas aquellas personas que estén compartiendo su vida con nosotros en este plano terrenal. El matrimonio intentó que su hijo menor expresara algunas palabras en memoria de su hermano, pero él se negó a hacerlo. Tras la emotiva publicación que compartió la presentadora de televisión en Instagram, varios amigos del mundo del espectáculo ofrecieron mensajes de apoyo. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.